I believe I can fly Ah Me quitaron el agro Me va a romper la cara Me va a romper la cara ¿Cómo hago si me esta pegando? ¡Ay corta la canteo! Por favor Me va a pegar durito A esta copiándose La pongo en el palo de mi palo Vemos a Jorren Baparazao O er 10.5 Estoy esperando un dragón ¡Jajajaja! ¡PAπαπαpapapa! ¡AA introduction! ¡F BERUESTRA! Buscando待って dices por las calles No ¡Ah! Ya, listo, me puso una patada Tengo mucho frito estaba jugando en pelada 10H intensa, duramos 6 minutos en tuétano, en Lady se murieron 7 Top 10, weón A la rilla Eh, prepárate para levantarlo Ah, y tiró estrella, se va a morir ahora el otro No me dio ¡Ah, muero el jugador! ¡Ah, no pude! Yo siempre espero que vaya el tranque Se murió el healer, lanzó estrella, ah bueno, después yo la verga El cogo yo ahí, apretando las raíces, ¿ves? Vamos, tío, vamos Joder, tío, macho A la verga ¡Ah, me jalaron por el fondo! ¡No! ¡No, no! ¿Dónde está el grito que es ala a todo el mundo aquí? ¡Venga para acá! O sea, marico, tengo una gana de comer pan de jamón con Coca-Cola ¡No, no, no! ¡Carga! ¿Cuántos meses tenéis? Un tiempo está haciendo un canuto a la vez que se leen En otras palabras, si quieres comer Algo largo que tenga carne adentro Porque esos antojos son raros Mira, Jorgeito, tú estás muy erótico en estos días que te has pasado Me estás joderando mucho ¿Por qué no te hagas la cuesta, bobo? Este es el cogete, sí, bobo, bobo, boludo Mamáme el huevo Prefiero ser bobo a ser homosexual como tú No, mentira No, mentira Lo pongo en una balanza y ¡ay! ¿Puedes hacer el huevo en una balanza? ¿Qué? ¡Ajá, bobo! Mmm Patrick, si te transformes en árbol, cura y majo Yo creo que sí, eso te vas a decir Poca... Tiron Scrotting Tiron Scrotting Tiron Scrotting ¿Qué? 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 Hay un trato de tres risco chuchu Ya, 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 cógelo, cógelo ¡Que no ven pa' acá maritán! ¡Ay, papá! ¡Adiós! ¡Pégale! ¡Pégale! Ya le pegué mariquita Ese no me creo que muro para hacer la venana ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Muera aquí! Es mejor que leVISo que le pegara a quien ¿Pelo al bobo, o del boja-pelo? ¿Y ahora vas a hacer más delincuimiento? Mate, mate, gordo choto, mate, gordo choto